Historia nocturna En mi preadolescencia hubo un tiempo en que comencé a tener muchos problemas de pesadillas. Fue de un momento a otro, recién mudados a un apartamento que había alquilado mi papá cuando nos fuimos a vivir a Bogotá. Yo siempre había sido un niño sin ningún tipo de problemas, travieso como cualquiera, feliz, pero esa situación comenzó a quitarme la tranquilidad. Tanto que mi papá optó por llevarme a terapia para encontrar una solución a esos episodios que me hacían despertar gritando y sudando a mitad de la noche. Según yo, intentando escapar de las fauces de un demonio que masticaba mis extremidades. Así empezó todo. Para mí era tan real que a veces me levantaba con dolor en las piernas. Según el psicólogo, todo era causa del estrés normal que experimentaba un muchacho de mi edad. Que también podría incidir el hecho de que había tenido un cambio drástico en mi entorno y el haberme separado de mi mamá. Pero por más que trataba de convencerme de que eran asuntos de mi mente, sabía que no se trataban de simples pesadillas. Los episodios más difíciles eran cuando al querer despertarme del horror que experimentaba, justo antes de poder gritar, quedaba tieso en la cama, con los ojos abiertos, sin tener control de mi cuerpo. Lo que llaman parálisis del sueño, una situación que no le deseo a nadie. Es como estar atrapado en un abismo aterrador lleno de una crueldad despiadada. Mis ojos quedaban como prisioneros en su órbita, se negaban a cerrarse, mientras mi mente se hundía en un estado de confusión y desesperación. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, aumentando mi inquietud en cada pulso. Intentaba gritar, siempre intentaba gritar, pero apenas, y lograba emitir un débil susurro que quedaba atrapado en mi garganta, sin encontrar su camino hacia el mundo exterior. Era como si una presencia presionara mi tráquea con una fuerza descomunal. La habitación se convertía en una cárcel claustrofóbica, y en ella veía sombras danzando ominosamente en las paredes, adquiriendo formas distorsionadas y siniestras. El aire se volvía cada vez más denso, dificultando mi respiración y provocando un escalofrío que recorría mi espalda. Mi cuerpo, completamente inerte, quedaba atrapado en una paradoja dolorosa. Deseaba moverme, pero mis extremidades se negaban a obedecer. Mi mente, lúcida y consciente, se debatía entre la realidad y la pesadilla, presa de una agonía insoportable. Y casi siempre sentía una presencia escabrosa junto a mí, una entidad invisible que susurraba palabras incomprensibles en mi oído, como un eco proveniente de un túnel oscuro e interminable, que me llenaba de pavor, sentía morirme. Una mañana sucedió algo más. Yo dormía con la puerta abierta, nunca me ha gustado estar encerrado. Esa vez, por primera vez en mucho tiempo, había pasado buena noche, y estaba simplemente ahí, en mi cama, despierto sin hacer nada, pendiente que mi papá iba de un lado a otro, organizando las cosas para un viaje que íbamos a hacer ese día. Eran como las seis de la mañana, apenas, y se notaba algo de claridad. Mi papá pasaba cada cierto tiempo en frente de la puerta, llevando algo. Fue en uno de esos momentos en que vi que pasó, y que detrás de él iba otra persona, vestida de negro. Un hombre con túnica, que le seguía el paso muy de cerca. Yo en ese instante, alarmado, quise levantarme, pero fue inútil, ya había vuelto a quedar paralizado. Casi como al minuto, mi papá se regresó para la sala, y la persona que venía detrás de él dejó de seguirlo. Se detuvo en frente de mi cuarto, luego entró y cerró cuidadosamente la puerta, sin hacer ruido. Apretó la manija, y después caminó hasta quedar a un costado de la cama. Estando ahí de pie, comenzó a decir cosas, cosas que no entendía. Era como una oración en una lengua desconocida. Yo tenía los ojos puestos en el cielo raso, tiesos, y apenas alcanzaba a verle una parte del rostro. Sin duda, era un hombre. Tenía una capucha que le cubría hasta la frente, y por lo que lograba detallar, tenía el rostro lleno de costras, como si se le estuviese pudriendo la piel. Yo a mis adentro solo le pedí a Dios que aquella presencia demoníaca no me fuese a hacer daño, que no me fuese a contaminar el alma con sus atrocidades. Quería mantenerme valiente, pero el miedo me estaba consumiendo. Sentía un aura oscura acariciar mi piel, como si mi cuerpo se hundiera en un lodazal pestilente. De pronto sentí que algo cayó sobre mi frente, una gota de algún líquido tibio y pesado que bajó por un costado de mi nariz y se esparció por mis labios. Aquel hombre maligno tenía su mano estirada sobre mí mientras seguía repitiendo entre susurros su ritual diabólico, y cada tres palabras otra gota caía sobre mi frente. Mi angustia era tal que comenzaron a salir lágrimas de mis ojos, pero sin poder emitir ningún ruido. Sobre mí, la mirada acechante de aquella presencia se hacía cada vez más fuerte. De pronto vi cómo la oscuridad cubrió mi vista. El hombre se había inclinado y ahora su rostro estaba justo enfrente del mío. Lo veía con claridad. Su piel era del color de los libros viejos, y en algunas partes se le desprendían pedazos en costras negras. De él emanaba un hedor insoportable como agua estancada, Sus ojos, completamente negros, se escarbaban en los míos como queriendo descifrar mis pensamientos. En un momento separó sus labios resecos y cuarteados, exhaló por varios segundos, y su aliento calcinante me provocó náuseas, ganas de desmayarme. Mi cuerpo se puso helado al tiempo que temblaba. Mi cabeza era un laberinto oscuro en el que veía criaturas de todo tipo, animales decapitados, montones de gusanos, sangre, mucha sangre. Sentía que me iba por algún lado oscuro, fuera de este mundo. No sé qué hubiese sido de mí si en ese momento mi papá no hubiese empujado la puerta. La presencia desapareció de inmediato y yo por fin pude soltar el grito. Cuando mi papá prendió la luz, quedó aterrado al verme. Por mi frente bajaba un camino de sangre que me había manchado todo el suéter. Pensó que me había herido la cabeza, pero no había señal de nada parecido. La sangre ni siquiera era mía. Era como si me hubiese caído encima. Él revisó el techo, el cuarto, por todas partes, pero no encontró nada. Ese día lo pasé en el hospital. Nadie pudo explicar qué me había ocurrido, pero lo peor era que yo no reaccionaba. Solo recuerdo que estaba ido, como en medio de un trance. En mi mente solo veía aquella presencia y lo sentía acechándome. Que me seguía, que me decía cosas terribles. Atrocidades que solo podían cruzarse por una mente siniestra. En cada lugar al que me llevaban, siempre que me preguntaban que qué me había pasado, que qué recordaba, yo quería hablar, pero alrededor de aquel hombre regresaba a mí y se me paralizaba el cuerpo. Fue un amigo de mi papá el que se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Mi papá dice que ellos estaban trabajando en un proyecto en un pueblo ahí cerca de Bogotá y se reunieron en el apartamento a revisar unos planos. Yo en esos días estaba en casa de mi abuela. El psiquiatra le había recomendado a mi papá moverme del lugar para ver si el cambio de ambiente me ayudaba. Pero yo seguía igual. Si pronunciaba dos palabras inteligibles, era mucho. Siempre estaba solo, distante en algún rincón de la casa mirando a la nada. Por más que yo quisiera hacer otra cosa, jugar con los demás niños, no podía, no daba. Era como si algo me tuviera preso en una pesadez incesante. Vivía constantemente en una pesadilla. De vez en cuando intentaba sentirme bien y el hedor aparecía de nuevo a postrarme entre la ansiedad y el miedo. Aquel día cuenta mi papá que su amigo entró al apartamento e hizo enseguida un gesto extraño. Pero no le prestó atención, que se pusieron a revisar los planos, cuando de repente él se quedó en silencio mirando una figurita que mi papá tenía en un estante. ¿Qué es eso? le preguntó. Se refería a un hombrecito rojo de arcilla que un supuesto vecino del edificio le había regalado a mi papá casi una semana después de mudarnos. Ah, eso me lo regaló un muchacho que los hace, pero no lo he visto más por aquí. Para no alargar más el cuento, el amigo de mi papá, insistiendo con el muñequito, pues él explicaba que él era sensible a presencias espirituales, terminó revisándolo y se dio cuenta que éste tenía dentro de la barriga una cadenita negra con dos cruces pequeñitas amarradas con un mechón de cabello. Claramente eso no era normal. Mi papá enseguida relacionó todo y fue ahí donde decidió buscar ayuda de un sacerdote para mi caso. Y sí, lo que yo estaba padeciendo no era normal. Hasta donde se pudo averiguar, yo estaba en medio de la iniciación de un ritual de sacrificio. Yo obviamente me enteré de todo eso ya de grande. Él siempre me echa el cuento de que fue una batalla horrible. Que en algún momento, después de varias sesiones de liberación, porque el espíritu estaba sobre él y el objetivo era yo, dice que fue tanto el asedio que una vez alcanzó a verse frente a frente con un hombre que, como él lo describe, era el mismo que yo había visto. Que mientras hacía sus oraciones una mañana, empezó a escuchar que alguien se reía detrás de él. Que comenzó a batallar, reprendiendo, mientras seguía arrodillado frente a su cama. Que en un momento levantó el rostro y el hombre estaba sentado enfrente de él, riendo. Me vas a abrir la puerta otra vez, le repetía varias veces. Me vas a abrir la puerta otra vez. Hasta que de un momento a otro, ya no lo sintió más. Yo no fui él mismo desde ese entonces. Todavía siento pavor por los sitios oscuros o muy cerrados. Me cuesta conciliar el sueño o sentirme tranquilo en lugares silenciosos. Pero ya no me quedo paralizado al despertar, ni he vuelto a ver a aquella presencia. De la persona que nos quería hacer daño, nunca supimos quién era. Mi papá toda la vida se ha sentido culpable por eso. De hecho dice que no ha habido un solo día en que no haga una oración por mí. La persona que nos quería hacer daño, nunca supimos quién era.